Por su parte Millonarios cuenta con un nuevo director deportivo Norberto Pélufo. Hablamos ahora de ciclismo, el triunfo en la undécima etapa de la Vuelta a Colombia que culminó en Ituango, Antioquia, fue para Juan Pablo Suárez. En la clasificación general Mauricio Ortega mantuvo el liderato y Óscar Sevilla continúa en el segundo lugar. La etapa once de la Vuelta a Colombia significaba otro mano a mano entre Mauricio Ortega y Óscar Sevilla por el liderato. 146.6 kilómetros con un puerto de primera categoría en los últimos siete pero sin final en ascenso. De ahí se desprendió la polémica de la jornada pues en los últimos metros Óscar Sevilla, segundo en la clasificación general sufrió una caída que le hizo perder 10 segundos con Ortega, el líder. Me puse primero, bajé el plato para afrontar los últimos 400 metros pues bien ubicado. Otros corredores que supongo que no conocían vinieron lanzados y me chocaron y me tumbaron, me estabilizaron. Según el reglamento de la Unión Ciclística Internacional cuando se presenta una caída en los últimos tres kilómetros el implicado tendrá al mismo tiempo del lote con el que venía en este caso el principal, siempre y cuando no termine en ascenso. La jornada tenía una subida de primera categoría sobre el final pero los últimos tres kilómetros eran una travesía sin puerto catalogado. Para Sevilla esta es la justificación. Espero que sean profesionales, sean justos, que vean cómo estaba el clima, cómo estaba el terreno, la llegada que era. Creo que yo no he tenido ningún momento de crisis, al revés, he mostrado fortaleza atacando y creo que no es justo que porque me tumben, faltaban 300 metros, me pongan 10 segundos. Me encuentro con la sorpresa de que según dicen que en el libro pone que la etapa 11 no lo cobija pero ahí espero, digamos, la respuesta del comisario que vea cómo estaba la llegada, que vea cómo era el terreno. Para la organización, según su reglamento de competencia, la jornada entraba entre las que no tenían dicha excepción por tratarse de una llegada con subida pronunciada cercana a la meta. Por ende, no se corrigió la decisión de aplicar los 10 segundos a Sevilla que ahora se ubica a 32 del líder Mauricio Ortega. El alivio para el EPM1 que ejercía como local en la llegada a Ituango fue la victoria de etapa de Juan Pablo Suárez.